por qué por qué también le habrá cambiado por bosque pensaba que talidad que cree que crees que ha hecho cambiar esta vista y cuando yo mira los vídeos decía yo quiero ser igual a nadie de activa que hace todos los retos y andar renegando nada guerrera guerrera para todos miren cuando entre aquí me quedé hasta con la boca abierta sí ahorita con la picha con una chambia en el sentido de que ya no no mandaba pero ya estaba bien diferente a como era antes va o sea no da mel y como ha cambiado y sopó mi hija y cómo creciste tanto ya de que vos fea fea no está si bajaron unas cuantas libritas mamá no es que ya mira desde que había visto me dice me dicen a mí va de que yo que machista tal vez o que como que no fuera hombre que las criticó pero es que mira ya yo no quiero que se arruinan en la vida haciendo pero yo estoy descuidado que yo no estoy gorda poquita pancita nada más poquita porque ha comido ahorita oiga porque ha comido todos los días le veo y ahorita han inflamado el colon pero si o no si o no hey quinceañera como ha cambiado al final no pasa pasa ay mira está muy feita como pensé que iba a ser hola hola qué no ha visto nada la cámara no ha visto nada si no ha visto nada pelada estaba pues sí ajá entonces chiclín ya estuvo misión misión cumplida con la ya estuvo ya no falta nada y ahí está imposible para como que te falta llenarlo un poquito pero con unos calcetines que te pongas ahí creo que la hace cuánto cuánto vale ese vestido huele hasta chivo mira bien elegante así la herborraje esa ojera que tiene yo te voy a felicitar no mira y le borra la ojera ya te voy a te voy a contratar para que me borren las mías también seguramente no no tengo oscuro así el mero quiero poquito claro baby yo se lo he hecho no me preocupes este me queda mi bebé no tengo que buscar uno este no como no más negros entonces usted estuvo va vos te maquillaste sola o sea que vos te pude maquillar yo he aprendido de todo en esta vida o sea que vos te pude maquillar es que yo antes por huevona cama ah ok a ella le queda algo femenino cama y no la ecora antes se maquillaba ella ya tiene ya tiene ya tiene catalella confirme ahí por favor cata cata confirme que la norma ya tiene el suyo ya tiene ya tiene ya tiene esa me va a dar 5 y el pelo se le ve bien lindo y planchado no si la norma la norma siempre ha tenido el pelo bien bonito cuando lo lava y lo plancha pues ¿cómo es el vestido ya? ¿cómo es? ¿cómo es? la norma yo ahorita voy a poner la norma y nos vamos cata me maquillo yo ¿por qué tan simple? no cata esas pestañas todas demacaradas ya no hay solución ¿y yo que te lo dice? la norma el palero es choco ¿a que te falta maquillaje todavía? no y que como no quiere como la norma mira esto de yo ahorita pero la norma que dice que antes se maquillaba todo el tiempo así no no todo el tiempo pero si cuando había habido cosas andaba bien ah pero la norma ahorita si se mira bien pero si se ha descuidado yo le he dicho a ella porque antes andaba arreglada la junta al pelo que viene ah pero es que depende como como y con quien esté uno porque ahora ahora ya no anda con su pelo calizado es que no tengo nada no tengo nada no pero no bueno no quise mire está maquillando como que? como que? maquillando ah no si está apoyada vemos que pero ni yo me atraía tanto ajá ajá y usted a la cama un maquillaje que era usted así como a la cama a la cama un maquillaje que era usted a la cama un maquillaje así como a la cama me viene como hinchadito de aquí arriba eso lo hace es mi hinchada no no vicha como me hago algo rojo aquí que te pasa wendy no queremos que te muras todavía hija bien 30 de verma vieja bien apagada bien hasta la carita de la verma sin duda recibe pero fíjate que si cuando ajá cuando vos cuando vos empezás ya así como que me voy a animar te cambia la cara fíjate pero si vos no como estoy enferma vaya pues date un cambio porque ya tendría que estar cambiada vos si con vestido es que me voy a dejarla ¿cuáles zapatos? está muy chele va que es muy chele le pongo decile a tu mamá que con esos zapatos hubo un problemita decile que dice ahí el mensaje que tu paquete se perdió así que nunca llegó a ver a ver ¿quién van a estar estrenando ahorita? tenía un mes de estar esperando los zapatos y como ya vinieron las cosas del viajero pensé que ellos venían y él me olvidó decirle me había olvidado decirle Yancy que se había perdido el paquete más que era para la escuela mamá imagina no hubieran traído zapatos escasos y más que no traba zapatos porque por eso se los vino a pedir a ver ya de dónde ah bueno seguido si después los de veinte dólares aguantan ¿lipe qué te pasa que andaba bien callado ahora pues? alejado de todos lados de la cámara no como no como no si va a cambiar pero 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 que te ha hecho felipe de veras que el diablo a ver que ha hecho tengo el diablo no tiene casa aquí ya no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene casa que te sentiste para allá ¿a quién quedá? ¿a quién quedá? ¿a quién quedá? ¿a quién quedá? es que estaba esperando que saliera Julio y fue para allá pues yo pensé que iba a traer algo iba no me estaba esperando a Julio que saliera ¿a quién estás esperando? a Julio estaba esperando yo el diablo estoy esperando que no me haga los pantalones y la camisa vaya pues te vamos a su ropa si cuando me encontré a Emily allí le dije Emily vos sos mi hija y me dijo si si bajara unas cuantas libras le dije yo te vieras bonita o sea así va pero no está así espérate que dijiste todas las lo que me trae es que el cambio vienen así porque cuando veníamos se acuerda dijo que se iba a meter a la dieta pues si pero acuérdate que tuvo la cirugía y no pudo hacer dieta porque con dieta solo dieta es muy lenta entonces lo que ella me ha dicho es que en noviembre va a regresar y yo le dije bueno me dio paja porque yo le dije que mientras no llegara como a unas 125 libras no le dejaba que se fuera de aquí del Salvador pero paja me dio paja creo yo porque va a venir no nada no pero ahorita no puede todavía por la cirugía sabes lo que va a decir no que ya tengo trabajo papá yo tengo que irme si pero huevona es como que cuando usted me decía con la brasa se puede combinar se puede con la pestaña con la bicicleta se puede y nunca lo decís es uno mismo entonces yo siento que podría haber hecho yo y no lo hizo lipe levántese papá de ahí venga aquí a hablar con nosotros le gana a su hijo usted lipe que te pasa pues que anda pues lipe y ahí va a sentar es que él piensa que va a poner la ropa del baile viejo no hijo todavía no todavía no no tenés que andar así presentable ve así como todos que más o menos lo veamos pues mira ve tenés que andar digno de tu nana ve mira tu nana cómo anda elegante ve que mama eso no me lo pregunté decíle eso no lo pregunté viejo miren su canchito y eso qué es quemado no es el botón ahí está a una vela a una vela hasta la Wendy te está viendo allá por el espejo para ponerme aquí una bolada limpiando de la mano está no que estaba tocando pero de la tela es buena tela es buena tela es pesadita no que huele y arriba como así va y así ya no hay perfume mujer que rico huele yo me voy a pipiar yo por rato pienso que este sapo es apipianado apipianado pero no es que yo soy ya liberado y él está apipianado es diferente usted la pipia no bueno dice a mí que huele esto huele de pita ración usted se que de esto depende de amor de usted que rico huele el pecho viejo 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 casey la veo muy seria muy así muy enojada te veo un humor con esos ojos de láser hija si tus ojos tuvieran poder ya hubieras acabado al sapo y yo por qué no joda no porque a vos te odias y vos la has hecho enoja quizás pero mira que hoja que hoja una miradita aquí para la cámara una sonrisa una mirada para billyman billyman no ni billyman te alegra billyman mamá mamá billyman esta bicha el humor la ruina no porque si fuera así contenta como anda a veces no bonita no porque tampoco es milagro la sonrisa pero fuera más así más más por eso me refiero que pero si ella no hubiera contenta así todo el tiempo como anda a veces pero así con esa cara que tiene pocos amigos ahorita huila así paso pero sapo no no vamos no no vamos vamos nos va a suicidar con eso hey vosotros pues para ti te borraron ya todo para que vean que existen los milagros en un ratito y guardó la cara cállate sapi yo le dije pati ve que te hace me deja tu cara y el cirujano decía yo te voy a peinar ya te voy a peinar el chiquilin ah pero está atrasada chiquilin ahorita haga haga fila haga fila por ahí después de la pati quizás ah no falta la catalella va estoy yo ustedes la van a hacer la catalella también ah pues no falta la catalella falta la monica falta la web no vamos a ver no 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 alija vamos a hablar por eso mira quien te pinto ya que yo el día del partido del evento del partido aquel vaya ese maquillaje te había quedado bien chivo vayan de pozole para que estás esperando a ella tu pelo no hay mucho milagro que hacer con este nombre un ratito del penchabo y esos zapatos vamos pues ¡Suscríbete al canal!